Yo no estoy pa' rogarle amor a ninguna La que me quiere la quiero y la que me ama la amo La que me bese la beso y la que me zafa la amo Y yo, yo no sé qué es lo que tiene en tu cabeza Quiero que tengas presente que si no se amarra un hombre Solo me vuelve inocente ante todas tus acciones Ahí, yo no sé Y la lógica del amor, creo que no te funcionó Lo voy a dejar pa' que me busquen Y la verdad no se aguantó, ella fue quien me buscó No te pasa un día sin oírme Ahí, ¿qué pasó? Ahí, yo no sé Ahí, ¿qué pasó? Y se fue Y volvió Y volvió Al sur del Cesar Aguachica El afrodisiaco El afrodisiaco Para morir Y la ropera Un agujo Un agujo ¡Dice! Aguachica 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 Voy a hacer una rifa con tus mentiras Veinte veces me has dejado Y siempre reconciliamos Pa' qué me sigue buscando Si terminamos peleando Acostumbres a volver loco a los hombres Te fascina que te regue Ay, pero te dieron las doce Es muy sabroso quererte Sin muchas complicaciones Ahí, ¿qué pasó? Ahí, yo no sé Ahí, ¿qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Y se fue No, 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 no Mira, no te funcionó Deja la locura Vaya, qué risa Tu, 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 tu Tu noche se acabó Por favor, no te des más la vida Ahí, ¿qué pasó? Ahí, yo no sé Ahí, ¿qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Y se fue Oh, 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 te lo dije Oh, 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 gracias, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!